Continuamos con más información, Lenín Moreno, candidato a la presidencia de la República por la lista 35, recorrió las calles de Cuenca. Durante el día, Moreno se reunió con representantes del comercio minorista, artesanos y dirigentes empresariales de la ciudad. También compartió un almuerzo popular en el tradicional mercado 10 de agosto, ubicado en pleno centro de la capital, Azuaya. Mientras que cerca de las 18 horas participó de un encuentro masivo con personas con discapacidad en el Coliseo de la ciudad. Ante padres de familia, deportistas y simpatizantes del movimiento Alianza País, destacó que su trabajo como vicepresidente se caracterizó por la honestidad y la transparencia para mejorar la situación de las personas con discapacidad. Y que de ganar las elecciones su misión será atender a todos los ecuatorianos. Hice mi trabajo con cariño, con transparencia, con dedicación, con honestidad, pero sobre todo con mucho, muchísimo trabajo y el amor a los más desprotegidos. Ahora la misión es todo el Ecuador. Ahora la misión es absolutamente todo el Ecuador. Es por eso que siempre recuerdo la frase de Monseñor Leo Díaz Proaño. Bienvenidos a todos, a todos los que quieran hacer paz y quieran hacer vida y quieran hacer servicio y quieran ser útiles a la sociedad. Bienvenidos todos ustedes. Bienvenidos luchadores de la paz y de la vida.